Dale. Bueno, voy a cortarlos. Acordate que si le tiras el corte, te van a acabar tirando una. Ey, hijo de puta, viejo, escúchame una cosa. ¿Por qué no te paras aquí a la derecha, desgraciado? Dale, perro. Ya, ya, disparando, disparando. Me dispararon de una. Sí. Copita. Son tres, escúchame, son tres. Si se fueron a otro, se fueron a otro. Están en autopista, están en autopista, están en autopista. No, no, estaban a la derecha, ¿eh? Atrás teníamos uno. Vamos a comer estos tres, ¿eh? Sí, sí, cómelos, cómelos, cómelos. Dale, dale, dale. Le damos, le damos, le damos, le damos, dale, dale. Un estatus, un estatus, un estatus. Dale, dale, dale. De la derecha. ¿Dónde está andando? ¿Dónde está andando? Púntalo. Si le insultan, que se mueva. Ayuda, plata, ayuda, plata, ayuda, plata. Bien plata, tenés plata. Le diste, le diste, derecha, debájate, debájate, derecha. Caraje, plata, caraje, plata. Se bajaron dos. De la derecha, 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 derecha. ¿Dónde está? No, entra, garaje, no puede, entra, no, entra, no, entra. Venga, no, estoy en plata, chico, estoy en plata, necesito ayuda, estoy en plata. Voy, va a plata. No, entra, garaje, no, entra, no, entra. Venga, va a plata, venga, estoy en plata, chico, estoy en plata. Voy, va a plata, va a plata. ¿Ditron? ¿Toto? Toma, entra, garaje, no, entra. Toma, toma, toma. Toma de jeta, viejo. ¿Se bajaron? ¿Ditron, bajamos, claro? No, 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 no. Necesitamos ayuda. ¡Mierda, viejo, viejo, viejo! ¡Mierda! 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 Plata, 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 plata. ¡ Mete, guzcaa, pirá! ¡ Mete, guzcaa, pirá! No, mami, no me sueltan aquí. ¡Te bajaron en garaje blanco, blanco, blanco! ¡En garaje blanco para mí! ¡Me estoy poniendo chaleco! Amigos, me bajé dos. ¡Me bajé dos, 싶은 mus look, blanco! ¡Mierda, plata, plata, argentina! ¡ Mete, guzcaa, pirá! ¡ Mete, guzcaa, pirá! ¡Voy, voy! ¡Te bajaron en garaje blanco, blanco, blanco! ¡En garaje blanco para mí! ¡Me estoy poniendo chaleco! Estamos seguros que el rojo, si puede venir para el rojo. Sí, sí, sí. Una en la pija en plata, una en la pija. Listo, una en plata. Tengo acá, tengo acá, tengo acá. Toma derecha, toma derecha. Está en la pija, está en la pija. Aguantala. Ahí estoy, autopista. ¿Quién está en la autopista? ¿Quién está en la autopista? Pede, pede, pede de autopista, pede de autopista. Estamos en la autopista. Hay gente en la pija. Uy, una me la hice pija, eh. Ok, somos cuatro en plata. Agarren y vamos, agarren, volvemos los autos. Agarren, volvemos los autos, dale. La caché, va. Caché en rápido que no hay poli todavía. Vamos, gente, Julio. Listo, abajo otro. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? No sé, creo que baja. Rayer, no, no. Rayer, caché. Rayer, caché. Vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo rápido. Agarremos los autos y nos vamos, hermanos. Dale, dale, dale. Por acá a la derecha, eh. Está muerto, fue muerto. Lo maté, lo maté. No sé, no sé, no sé. ¿Quién es el auto de autopista? Dispárele, dispárele, dispárele. Dale, dale. Estamos reparando, Andrej. Sí, 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 sí. Dale, verdad. Vamos a autopista. Eh, voy a autopista para... Para sacar info, ¿o? Sí, eso es del vegi. Che, tarea... ¿Le vamos a entrar o no, chicos? Estamos reparando los pichos, tenemos dos, al menos. Dale, dale, dale. No, no, yo estoy tranqui, yo estoy tranqui, estoy en autopista. No, no se preocupen. Si querés sacar info, andás sacando info. No, es que no veo a nadie por eso. No, no hay nadie. Están en su barrio, están en su barrio, oh. Están en su barrio, están en su barrio. Dale, dale. Atrás, atrás. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Bajale con tiempo para sacar el arma. De su barrio le tomo dos pistas, le tengo que regalar el puente. Nosotros somos dos, estamos. Sí. Están en su barrio. Están en su barrio. Métete con el arma, no pasa nada. Están en su barrio. No, estoy solo, chicos, eh. Esperá, no entres si estás solo. Estoy en autopista. Listo. Vamos, vamos. Otro nomás. Estamos llegando. Estamos llegando, estamos llegando. Todos los demás. Van a enterrar la puerta. Vámonos, ya saben cómo es. Hay uno de los autos del tiroteo, hay uno de los autos del tiroteo. Fíjense si pueden entrar. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Te metí en la vieja puta. Levantá las manos, hijo de mierda. Levantá las manos, dale. Levantá las manos, dale. Levantá las manos, dale. Levantá las manos, dale. Pasa, viejo puto. Revisan los coches igual. Aquí estamos, joven. ¿Cómo les va usted? ¿Pero qué sirve? ¿Nadás para venirnos a hacer bailar? ¿O en las calles se cagan? Sí, pues. ¿Cómo no? ¿Te acuerdas de mi cara, viejo? No. El de Toy Story eres tú. El mismísimo. ¿Qué pasó, muchachos? Por lo menos algo cumplieron. Dijeron que iban a salir todos los días a la calle y lo hicieron. Sí, pues. ¿Cómo no? Hay un pequeño problema. Cada vez que caeran las calles, nosotros nos quedamos con sus armas. Buena. Voy a sacar más armas de nuevo entonces. Yo no agacho la cabeza así porque sí, no más. Dale, dale. ¿Y algún día nos vas a correr las armas? Yo soy un hombre de guerra. ¿Algún día me vas a correr las armas o me las vas a ir dando gratis? Yo soy un hombre de guerra. Sígame dos, sígame dos conmigo. ¿Y por qué huís si es un hombre de guerra? Bueno, porque hay que servir para otra batalla. Fíjate quieto, viejo. Parece que no, eh. Fíjate quieto. Si siguen comiendo, como están comiendo, no van a durar muchas batallas. No tengo naves que tardan hasta la cena. Bueno, pero joven, ¿es el problema mío o el problema de usted? ¿Qué le conviene a usted? Que yo deje de salir o que siga saliendo. Y es problema mío, porque más se dura poco, viejo. Me va a terminar aburriendo. Bueno, entonces... Si no aburro entonces, ¿por qué vienen para acá? La próxima sin miedo, viejo. Son la evolución del brote. En vez de dar un AK nos dan 10. Tocan más bocines las balas que disparan, boludo. Escuchen, 89, 13, ¿saben si quieren meter a la radio a ver si alguien? Ya me metí, ya me metí. Igual les caemos acá, viejo, para asegurarnos de que este sea nuestro barrio. Tú sabes. Nos gusta de vez en cuando pasear por aquí. Uy, yo le quito que me hacía falta, mira. ¿Están viendo? Son una barraca. Miren, miren afuera todos los verdes que hay. ¿Vieron? Tan lindo lo que estás acá de mi barrio, eh. Bueno viejos. ¿Se ve su barrio de acá? Ya nos divertimos. Muchas gracias por las armas de hoy, eh. Mañana esperamos otro pedido, eh. Qué lindo es pisar mi barrio, eh, la verdad. Nos vemos, con permiso. No, es que esto no es un barrio, es solo una barraca. ¿Quién necesita un chaleco mío? La guerra ha terminado hace un par de años, eh. Se están confundiendo. Pasame, estén. Las próximas no corran, eh. Dejo que no empiezo.